El mundo afrontó una pandemia que modificó la vida y el trabajo cotidiano. El aislamiento obligatorio profundizó el desempleo y las limitaciones para acceder o desarrollar un trabajo. En esa realidad, las y los docentes asumieron un protagonismo superior. La sociedad pudo dimensionar en cada familia la importancia y la magnitud del trabajo docente. Aún en este complicado contexto, siguen siendo los pilares irreemplazables que sostiene la escuela pública. En este día, nos solidarizamos con los trabajadores desocupados y con los que no tienen o no pueden ejercer su trabajo. Y queremos saludar a todos, pero especialmente con gratitud a maestros y profesores que siguen desde sus hogares, conteniendo y trabajando pese a todas las limitaciones y exclusiones del sistema. Gracias por su esfuerzo y trabajo. Abrazo fraterno y solidario para cada uno. ¡Feliz Día del Trabajador! ¡Feliz Día del Trabajador! ¡Feliz Día del Trabajador!